Ucrania denunció un nuevo ataque masivo nocturno de Rusia contra sus infraestructuras energéticas. Los ataques con misiles y drones estuvieron dirigidos a instalaciones de producción y transmisión de electricidad en varias regiones del país. La Empresa Nacional de Electricidad avisó de posibles cortes de suministro y pidió a los ucranianos hacer un uso moderado de la electricidad para afrontar una situación particularmente difícil, tras lo que definió como el quinto ataque masivo contra la red energética del país desde el 22 de marzo. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró en un comunicado que lanzó un ataque colectivo en respuesta al intento del régimen de Kiev de dañar las instalaciones energéticas rusas. Desde hace meses Moscú bombardea la red energética de Ucrania y ha causado importantes daños de materiales y cortes de suministro. Por otra parte, Rusia afirmó el miércoles que sus fuerzas capturaron dos pueblos del frente en Ucrania, uno de ellos en la región de Kharkov, de donde se vieron obligadas a retirarse en 2022. Moscú sigue avanzando, aprovechando el desgaste de las tropas ucranianas, la inferioridad de efectivos y la escasez de munición tras el retraso en la llegada de ayuda militar de Occidente. El miércoles, el Parlamento ucraniano adoptó un proyecto de ley que permitirá el reclutamiento de ciertas categorías de prisioneros a cambio de una amnistía. La medida a la que el país se había opuesto durante un largo tiempo solo afectará a los detenidos que sean voluntarios y tengan menos de tres años pendientes de condena, exceptuando las sentencias por delitos graves como asesinato, violencia sexual o ataques a la seguridad nacional.